hola amigas hoy tenemos un nuevo gran y para enseñarles y este se trabaja con puntos en relieve anteriores y posteriores si queremos podemos trabajarlo en colores o trabajarlo en un solo tono como lo vamos a hacer a continuación a ver comencemos y comenzamos vamos a trabajar 1 2 3 4 cadenetas vamos a hacer un punto entero 1 2 cadenas de separación nuevamente dos puntos enteros 1 y 2 1 2 3 2 cadenas de separación nuevamente dos puntos enteros 1 y 2 nuevamente vamos a hacer dos cadenas de separación y vamos a trabajar dos puntos enteros hacemos una dos cadenas de separación y vamos a cerrar con un punto pasado ok vamos a hacer un pasado adicional y un pasado hasta el siguiente espacio de cadenitas entonces esto es lo que vamos a tener ahora levantamos aquí una dos tres cadenas y vamos a hacer dos puntos enteros adicionales separamos con tres cadenas una dos y tres y nuevamente en el espacio haremos tres enteros 1 2 3 1 2 3 cadenas en el espacio nuevamente tres enteros 1 2 y 3 trabajaremos 1 2 3 cadenas nuevamente en el espacio 3 1 2 y 3 y vamos a hacer una cadenas y vamos a hacer una cadena y un punto entero para cerrar ok ahora tenemos esto no importa si se nos achica al inicio no hay problema ahora vamos a levantar 1 2 3 cadenetas y vamos a trabajar vamos a trabajar sobre los siguientes puntos en relieve anterior en el primer punto vamos a sacar dos enteros recuerden que estamos trabajando en relieve en el segundo punto sacaremos un entero y en el siguiente sacaremos nuevamente dos enteros vamos a hacer un punto entero en el espacio donde tenemos las cadenas un punto entero 1 2 3 cadenas de separación y nuevamente un punto entero en los tres enteros que hacemos relieve anterior vamos a hacer uno y dos en el primero uno en el siguiente y dos nuevamente en el siguiente y dos nuevamente en el que sigue entonces donde teníamos tres ahora vamos a tener 5 1 2 perdón no hacemos cadenas sino vamos de frente a hacer un punto entero en el espacio de las cadenas 1 2 3 cadenas 1 2 3 cadenas y nuevamente un punto entero y aquí volvemos a comenzar donde teníamos tres enteros vamos a tener 5 en relieve anterior 2 en el primero 1 en el segundo y 2 en el siguiente ok hacemos un entero en las cadenas 1 2 3 cadenetas nuevamente un entero en las cadenas y trabajamos 1 y 2 enteros en relieve un entero en el que sigue y nuevamente dos enteros en el último y retoma retornamos a donde iniciamos hacemos un entero una cadena y un punto entero para cerrar todo ok ahora tenemos esto fíjense que ya se ve en relieve ok ahora como vamos a trabajar a partir de ahora vamos a volver a hacer un punto levantamos tres cadenas y vamos a hacer un relieve posterior aquí donde tenemos el primer entero ok donde tenemos los los relieves anteriores vamos a hacer en el primero sacaremos dos uno y dos de tal manera que donde hubieron siete o cinco perdón ahora tengamos siete en los tres del centro haremos uno en cada uno y en el último vamos a hacer dos dos en el mismo uno y dos el siguiente punto que era el entero lo vamos a trabajar en relieve posterior y adicional a eso hacemos un entero ahora vamos a empezar a trabajar con dos cadenas y nuevamente un entero y el entero que hicimos en el anterior se va hacia atrás ok los cinco de adelante ahora se vuelven en siete tejemos igual el primero sacamos dos uno y dos en cada uno de los que sigue tres perdón uno en cada uno de tal manera que queden tres dos y tres en el último vamos a trabajar dos así ya nos quedan los siete uno y dos y el entero que está atrás lo trabajamos en relieve posterior y adicionalmente ponemos una un entero dos cadenas de separación y volvemos a comenzar nos encontramos al terminar la hilera y para terminar vamos a trabajar el relieve posterior del entero de la hilera anterior y el entero vamos a hacer una una cadeneta y donde terminamos el entero de la hilera anterior vamos a hacer un medio punto comenzamos nuevamente levantamos tres cadenas y vamos a trabajar los relieves posteriores aquí tenemos el primero y el segundo ok esto es en la parte de las esquinas ahora donde tenemos los puntos que estamos aumentando tenemos dos cuatro seis siete ahora vamos a trabajar con nueve entonces el primero vamos a trabajarlo dos veces uno y dos vamos a trabajar cinco puntos sin hacer aumento uno dos tres cuatro y cinco y el último vamos a trabajarlo nuevamente con dos ahora tenemos nueve dos cuatro seis ocho y nueve ok y trabajaremos los dos siguientes en relieve posterior que son la esquina en la misma esquina vamos a trabajar un entero trabajaremos dos cadenas una y dos y comenzamos de nuevo un entero los dos puntos en relieve posterior que son los dos puntos en relieve posterior que son la esquina y volveremos a hacer el aumento el aumento aquí es en el primero vamos a sacar dos los dos hacemos cinco puntos todo en relieve anterior uno dos dos tres cuatro y cinco y el último será dos veces en relieve anterior para tener los nueve los dos que siguen los tejemos en relieve posterior uno y dos y tejemos el punto de aumento que ven la esquina trabajamos dos cadenas y seguimos trabajando igual hasta tener los cuatro lados y terminamos cerrando con una cadena y un medio punto ahora vamos a repetir esta hilera tres veces recuerden que aquí siempre hay que aumentar en todas las hileras entonces el primer punto siempre son tres cadenas y levantamos 1 2 y tres puntos en relieve posterior ok perfecto ahora aquí tenemos 9 2 4 6 8 y 9 estos 9 ahora se van a tejer sin hacer aumentos siempre serán los 9 y tejeremos vamos a tejer sin hacer aumentos en todas las hileras no se van a tejer sin hacer aumentos en todas las hileras vamos a trabajar los 9 en punto relieve anterior ok ok perfecto trabajamos el relieve posterior hacia atrás los tres siguientes y no nos olvidamos de trabajar el último entero hacemos dos cadenas y volvemos a comenzar vamos a trabajar así sin hacer aumentos aquí solamente a los costados durante tres hileras nos vemos al terminar la tercera hilera un saludo